Dulce Amistad Costa, Sierra y Selva Bailando mis pegaditas dulces Y no producciones, en todo el norte Con mucho fin, Royer, Royer Para Chiclayo, Tumbes, Aey, Carapoto La dulzura musical del norte Dulce Amistad Y vamos llegando Si o no, Víctor Saldaña Víctor Saldaña Víctor Saldaña Víctor Saldaña Gracias por ver el video